águila resonante quien 215 canal hizo con el fin de crear inspirando la mente sello la salida de la visión con el tono resonante de la armonización me guía el poder de la realización en la que te reconozco valoro y respeto domingo 24 de diciembre del 2017 tenemos el día de el águila resonante Uc Men, el Kim 215 canalizamos, sintonizamos para sentir las emociones para purificarnos emocionalmente, evitar consentirlas el resentimiento se da cuando resentimos emociones del pasado elevando nuestra visión cambiando nuestra perspectiva cuando cambiamos la forma de ver las cosas las cosas cambian de forma el águila, Men, es el sello solar número 15 de los 20 sellos solares mayas es la visión, el servicio el águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre nos recuerda que a menudo podemos ver las situaciones desde el mismo ángulo cuando cambiamos el ángulo cambia la situación a menudo nos enfocamos si estás pasando alguna crisis alguna situación densa nos enfocamos 80% en el problema y 20% en la solución cuando cambiamos y nos enfocamos 80% en la solución 20% en el problema todo cambia si estás transitando alguna crisis va a pasar acepta, cambia lo que puedas y lo que no, acéptalo todo aparece para desaparecer toda crisis tiene un regalo no lo vemos en el momento elevar nuestra visión el águila es el servicio planetario nos recuerda brindar servicio cuando brindamos servicio apoyamos brindamos nuestros dones al servicio de los demás cada acto se vuelve un acto de sanación para el planeta hay dos caminos servicio al ego o servicio a los demás la mayoría brindamos servicio al ego solamente realmente el servicio es personal aprender a decir no aspectado en sombra el águila hay una tendencia a preocuparse más por los demás que por uno mismo una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos es imposible aprender a decir no cuando lo sintamos no sentirnos culpables si es si y no es no ser asertivos porque a menudo dejamos de hacer lo que queremos hacer por agradar a la otra persona y luego termina que ni le gusta y sale peor entonces esa misma intensidad que podemos sentir por ayudar a los demás con nosotros mismos el águila son las posibilidades realmente es esa visión las personas con este sello son personas que brindan servicio amorosas compasivas visionarias pueden ver en adelante lo que puede pasar es tener esa visión en sombra se les puede nublar la visión pueden tener expectativas de los demás constantemente como deben ser las cosas recordar que no estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas el tono 7 es el tono resonante la barra y los dos puntos en malla nos recuerda canalizar nuestra energía sintonizarnos canalizamos para alcanzar para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la luna y lo hacemos a través de la energía de el águila de la visión sintonizarnos resonar canalizar ahora más que nunca dirigir nuestra energía hacia personas afines que vibren similar a menudo buscamos personas con los mismos justos buscar personas con altos valores personalmente en el grupo de facebook que es lo único que manejo realmente en redes sociales es para personas con esta vibración personas que vibren similar realmente para poder compartir canalizar nuestra energía resonar es sentir a menudo a menudo somos muy mentales todo lo pasamos por la lógica sentir situaciones personas te resuena te vibra y guiarnos de alguna manera esa resonancia no nos falla nos guía la energía de la mano manik el sello solar número 7 la mano es una herramienta maravillosa que nos ayuda a realizar a llevar a cabo nuestros sueños pensamientos al plano físico es la sanación cuando sentimos que nos duele alguna parte del cuerpo lo primero que hacemos es llevar las manos sanar es la sanación personal todos tenemos heridas de la infancia que nos marcaron formamos un cuerpo de dolor como dice el maestro Eckhart Tolle ese cuerpo de dolor emocional se activa en unas personas más fácil y más rápido que en otras y nos hace reaccionar cuando perdonamos y aceptamos que todo lo que vivimos nos ha ayudado a ser como somos sanamos y ayudamos a sanar al planeta la mano es el autoconocimiento es el conocimiento las personas con este sello la tendencia les gusta el autoconocimiento el conocimiento en sí obtener conocimiento para transformarlo en sabiduría la sabiduría es el conocimiento demostrado no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento conocernos nuestra luz nuestras sombras esa dualidad la mayoría escondemos las sombras las negamos no las reconocemos porque así nos han enseñado y las sombras esos aspectos de emociones densas que poseemos no son malos conflicto se da que cuando no lo reconocemos nos hacen reaccionar inconscientemente a las situaciones en vez de responder conscientemente por lo tanto reconocerlos para poder integrar la mano también nos recuerda herramientas que se nos brindan lecturas cristales libros muchas herramientas espirituales utilizarlas recordar que realmente el poder está en nosotros no en la herramienta porque a menudo podemos depender de las herramientas y en vez de herramientas se vuelven una necesidad entonces hay una línea fina realmente continuamos en la onda encantada de la luna vamos en la mitad el tono 7 en la mitad de la onda encantada 13 días que las emociones pueden sentirse a flor de piel especialmente ahora en la navidad ¿verdad? en tantos lugares se celebran y es muy recomendable mantener esa paz mantener armonía en esta celebración agradecer que realmente sea agradecimiento por las bendiciones que hemos tenido el agradecimiento es una energía de alta vibración entre más agradecemos más bendiciones recibimos la mayoría deseamos ¿verdad? que me van a dar de regalo y la navidad y todo es agradecer mantener nuestra paz armonía y cerrar ciclos llegado el momento de cerrar ciertos ciclos evitar autoengañarnos perdonar perdonar un día perfecto para el perdón que este día sea un día de perdonar a todas esas personas situaciones perdonarnos a nosotros mismos sin perdón no es sanación y estamos ahorita estos 13 días es una purificación personal y concuerda mucho ahorita con el cierre del gregoriano entonces utilizarlo emocionalmente sentir las expresas las escribes si estás molesto emociones escribe habla solo de alguna manera pero utilizar la inteligencia emocional porque las puedes expresar con la persona si quieres ese enojo y todo pero se va a crear más conflictos por eso que la inteligencia emocional te ayuda a cuál es realmente la actitud más correcta que va a ayudar más quizás en ese momento siento otra cosa pero luego expresarla no quedarte con eso es por eso como que lo dejas para más al rato porque de otra manera lo puedes hacer pero va a haber conflicto y la mayoría por eso ah sí le voy a decir y en la navidad es muy fácil te reúnes con la familia al principio todo muy lindo pero la gente comienza a tomar y luego gente se le pasa y te comienza a decir cosas y puede terminar personalmente yo tiene años que no lo celebro o lo celebro a mi manera más bien que es estar en paz en armonía solo con los perritos y cada quien pero hubo tiempos donde era en vez de que fuera paz y armonía o sea salían cosas bien densas y dije wow o sea que es esto no si te interesa una lectura de tu carta natal maya conocer dones desafíos retos propósitos a través de una sabiduría ancestral galáctica visita factormaya.com archivo pdf con información maravillosa y video una lectura personalizada en video para que la puedas ver varias veces que mejor inversión que tú mismo que tú mismo especialmente para este año que entra para que las cosas cambien tienes que cambiar ahorita estaba viendo que la gente no en el facebook y eso si te pones calzones rojos vas a tener amor amarillos viajes o dinero no sé qué o sea en verdad todavía la gente cree eso o sea y qué lindo si lo haces como ritual pero ojalá y así fuera de fácil no ah pues me espero al 31 pongo unos calzones verdes y me va a llegar el dinero no hay que cambiar nosotros o sea pero qué bueno si lo haces para que te pongas tus calzones rojos y todo porque les digo aquí en México los ves caminando luego a la medianoche del 31 que dices que con una maleta porque si sales con una maleta y andas caminando vas a viajar cada quien verdad personalmente siento que toma más de eso ojalá y así fuera de mágico y la que es caminipalán hay un guna como evo maya evo ju y y de y y y